hola bienvenidos a mi canal yo soy todo un suculento hoy voy a hablarte acerca de cómo van realizando nuestras cabecitas de suculentas recuerda que las hemos cortado y hoy te quiero mostrar algunos resultados te comentaba que estos meses pues son los meses nublados algo de lluvia muy ligera me hubiese gustado que cayera más lluvia pero para mí lo que es agosto septiembre octubre son los últimos meses en los que puedes hacer decapitación de hecho yo consideraría agosto y septiembre como los últimos octubre ya no hay forma de hacer decapitaciones de hacer reproducciones de hacer cortes ya no amigos ahí allá es muy peligroso que lo hagamos porque se acerca el invierno y nuestras suculentas no van a sacar bien las raíces aquí tengo algunas decapitadas que han sido muy exitosas y son las últimas de la temporada recuerda que siempre lo digo la decapitación la mejor época para hacerla pues es el final del invierno luego luego que finalice el invierno ahí por enero es el mejor mes para hacer la decapitación ya ahorita que estamos terminando en agosto son las últimas decapitaciones que yo me animo a hacer y eso muy apenas porque tampoco es tan recomendable queridos amigos aquí puedes ver algunas decapitaciones que yo he realizado ahora mis suculentas van a estar algo secas amigos porque como es temporada de lluvia yo no las he querido regar porque algunas se me han podrido por exceso de humedad este año nada más me pudieron como tres suculentas fueron muy pocas las que se pudieron porque no regué demasiado en los meses anteriores a la época de lluvia pero bueno vamos a darles aquí a estas ya les hace falta una buena desinfectada riego de todo les hace falta amigos mucho trabajo que hay en el jardín en el invernadero mucho trabajo este es el resultado de una decapitación de una unión zumburs que nos ha ido muy bien pero yo he aprendido con las suculentas alegadas con las decapitaciones que hay que sembrar hasta ya pasando hasta un año si quieres seis meses o sea en algunas suculentas es mejor dejar que este esperes ese tiempo para no perder las plantas y este año se ha comportado como un rey ya enraizó por fortuna ya logramos que enraizar amigos aquí ya se ve que él está súper enraizado logramos enraizarlo como lo logramos enraizar pues le dimos un tiempecito a que se cara muy bien lo que es la suculenta ahorita ya enraizó este está maravilloso hay muchas formas de enraizar lo que son tus cabecitas puedes colocarlas directamente en la tierra pero yo te recomiendo que cuando tengas suculentas que son algo caras les des un tiempo aquella misma vaya sacando la raíz lo que puedes hacer es poner un vasito como este de plástico ponerle un poquito de agua y eso va a hacer que la suculenta vaya sacando las raíces esta suculenta ya está lista para sembrar podemos aquí poner un antihongo un cicatrizante otra vez para eliminar cualquier insecto que ande por ahí o los hongos pero ya trae esta suculenta sus raíces aquí estás viendo ya como trae las raíces algunas suculentas lo van a hacer más rápido otras menos rápido esta es una blue bird así que pues lo logramos tuvimos éxito con ella aquí te traigo nuestra equeveria platinum que la había dañado el granizo que veas como este método de ponerlos en vasitos y con algo de agua funciona muy bien para enraizar ella está súper enraizada mira nada más esta raíz o todo 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 toda esta planta ya la tenemos sí o sí que enterrar para que empiece a generar lo que son las raíces este método es muy bueno cuando tú tienes suculentas muy caras y que te preocupa que se vaya a pudrir la cabecita pues ponemos en un vasito colocamos un poquito de agua el agua la vamos a colocar amigos así poquito nada más en la parte de abajo para que haya cierta humedad y eso estimule la planta y aún con todo va a haber plantas que no se van a estimular tan rápido esta es una quebera paloma y le está costando sacar la raíz nos vamos a esperar no hay problema no hay prisa vamos a dejar que ella siga experimentando sacar su raíz cuando tenga que sacarla lo va a sacar a veces es bueno venir y regar la suculenta venimos y esprayamos la dejamos media hora a que se humecte y después soplamos el exceso de agua que haya quedado en el interior para que la suculenta no se vaya a pudrir eso es para que se hidrate ya que va a estar algo deshidratada porque no ha generado lo que son las raíces aquí te tengo otra belleza está ya apenas ahí va sacando la raíz se ve que ya está sacando raíces esta hojita hay que quitarla porque ya está muy seca entonces la voy a quitar ahí estás viendo tú ya la raíz que se está formando hay que venir y darles un rieguecito para que se hidraten 20 30 minutos que la dejes que se humete y después soplamos del centro porque porque esta suculenta no está absorbiendo agua y es importante que las cabecitas absorban agua porque si no luego se deshidratan yo así voy sacando suculentas que yo digo esta suculenta es muy fina no me quiero arriesgar a sembrar la y que se me pudra pues la hacemos así y ellas van sacando las raíces como el caso de la que vería platinum que ya te mostré acá tenemos otra otra que vería palomita esta ya está sacando sus raíces también algunas suculentas sacan más rápido las raíces otras lo hacen más lento otro detalle como yo estoy en agosto se tardan más si yo estuviera en primavera cuando hace el calor cuando es el despertar de las plantas ellas sacan raíces más rápido mira nada más esta ya está sacando raíz otra vez una chulada de suculentas ya las podemos sembrar así con esa poquita de raíz ya las podemos sembrar no hay ningún problema no es necesario que te esperes a que la raíz crezca mucho con esa raícita que empieza a salir poquito rojo vamos venimos y la sembramos donde la sembramos siempre en macetas pequeñitas para que rápidamente y en el sustrato esta es una que vería bellísima es una que vería muy bella una que vería joyce que le dicen no la dañó un poquito el granizo pero mira ella ya sacó sus raíces ya está bien prendida de esta maceta esta maceta hay que cambiarla porque se ve que aquí tiene hongo hay que hacerle un cambio de sustrato de macetas si es necesario pero esta ya agarró cuando las suculentas sacan sus raícitas rosas rápido te agarran igual por ejemplo tengo otra lilacina ahora cuando tenemos las plantas que están decapitastas puede que nos surjan problemas ya sabes el granizo todos los problemas la exceso de agua lluvia pudrición pero también van a salir hongos porque la planta está débil esta por ejemplo es una que verá lilacina está presentando problema de hongos que hacemos venimos y le ponemos su antihongo no pasa nada ella va a sobrevivir esta lilacina apenas van saliendo las raíces va algo lenta no va tan rápido como uno quisiera pero ahí van ahí van saliendo las raícitas ahí van consumiendo alimento le podemos poner insecticida también porque luego ahorita en esta época es cuando más andan todo lo que son los pulgones los sácaros ahorita hay mucha plaga amigos porque porque está lloviendo entonces es bien importante que el sustrato lo coloques que primero lo hayas desinfectado a través de calor para que la planta te tarde más en llenarse de insectos y el otro detalle es ponerlas en mesitas nunca abajo del suelo porque luego se nos llenan de insectos y esto es delicado no queremos perder la planta bueno esa lilacina ahí va va muy bien ella sacando sus bebés vamos ahora con esta selva que tengo aquí con esta jungla de una que haría chihuahuensis que también decapitamos por desgracia no nos fue tan bien y probablemente perdimos el tallo voy a quitar toda esta hierba y algo que notado es que las hojitas que habíamos puesto ya están saliendo las hojas entonces hay que sembrar las hojas para que no salgan esos bebés de esta hermosa que vería chihuahuensis que hemos decapitado también esta planta amigos se ve que generó raíz la voy a mover y mira nada más la raíz o está que tiene generó muy buena raíz desgraciadamente el tallo no lo pudimos recuperar lo que era el tallo de la planta no se pudo recuperar si no hubiéramos hecho una muy un buen rescate y hubiéramos tenido bebés a veces cortamos muy abajo yo esta suculentita tuve el error de que corte demasiado abajo y entonces no quedaron hojas en lo que era el tallo y pues no esa decapitación no nos fue muy bien pero pues no perdimos la planta es lo bueno que no perdimos la planta esta la vamos a volver a poner aquí incluso aunque no estén demasiado enterradas ayuda para que ellas solitas vayan enterrándose conforme va pasando el tiempo ya venimos y le damos una ayudadita y la enterramos trae una raíz muy fuerte esta suculenta va a sobrevivir una lástima de haber perdido el tallo porque lo que queríamos era reproducirla ya que esta suculenta es muy lenta de crecer pero bueno ni modo un error a todos nos pasa yo la regué cortando muy abajo y pues desgraciadamente ese tallo no lo pudimos rescatar pero ve que enraizada está o sea el enraizado el truco del enraizado va fenomenal te muestro unas suculentitas para que veas cómo van los resultados estos resultados van a ser más lentos que los de primavera se van a tardar más en salir lo que son las plantas pero va muy bien este onion zumbus por ahí se ven algunos de besitos que están saliendo mira aquí los puedes ver allí están los bebés van saliendo entonces eso va bien van a ser los más lentos porque no estamos en primavera recuerda siempre de capital suculentas lo que es la primavera ya cuando llega el loto el verano finalizamos el verano ya no decapitamos agosto sería la última oportunidad para hacer decapitaciones y a partir de agosto ya no te recomiendo hacerlas por ejemplo aquí tenemos esta maravillosa suculenta que por mira algunas hojas se están pudriendo pero va muy bien va muy bien porque ya nos está dando los bebés de esta hermosa que vería una black prince que a veces las blacks prince son difíciles de reproducir decapitamos ahí va ya va uno dos tres cuatro cuatro bebés estamos sacando bastante bien estas suculentitas para cuando llegue lo que es la próxima primavera ya van a estar bien formadas bien lindas bien hermosas nada más hay que cuidarlas del hongo de la cochinilla godonosa y de todas las plagas que sabes que que tú ya sabes que se presentan en el jardín pues bueno un éxito ha sido esta decapitación te muestro otro éxito aunque la que verá paloma va algo lenta va bastante bien con la cabecita que hemos dejado esta que está acá hay que sacar esta belleza la vamos a sacar y la vamos a poner en otra maceta para que se adapte para que se acomode recuerda siempre cortar las plantas que van saliendo de la maceta para que no le roben energía a las bellas suculentas aquí estás viendo tú los resultados de la decapitación aquí podemos ver esta belleza que son equeverias paloma que están saliendo por aquí y también de lo que es el centro de la planta mucho cuidado con mover las hojas porque podemos perder bebés por ahí yo veo algunos bebés están saliendo de este lado otros de acá y otros de acá esta reproducción ha sido un éxito y nos vamos a adelantar para la próxima primavera ya vamos a tener los bebés de las hermosas de que verías paloma junto con nosotros lo siguiente es enterrar en tierrita sustrato de coco en la tierra de suculentas que tú tengas estas bellezas el polvillo de coco sustrato de coco ayuda muy bien a enraizarlas pero mira qué bellas raíces entonces te paso estos tips sobre todo en esta época en lo que es primavera tú puedes poner las suculentas directamente y no les va a pasar nada ellas van a enraizar de lo lindo pero si estás batallando por acuérdate del vasito con agua en tu jardín afuera aunque haya sol estas suculentas están con mayas hombre 50% así les puse los vasitos el agüita y ahí que saque ella la raíz si el vasito tiene agua va a ser más sencillo que la suculenta saque raíz y también que el que sean vasitos chaparritos este vasito es más pequeño es medio litro de vasito de frijoles si es más chiquitito sale más rápido la raíz porque porque está cerca del contacto con la con la humedad o con el agua que va quedando en ese plástico y eso hace que se acelere la raíz una vez que sale la raíz entonces si ya sembramos y recuperamos nuestras cabecitas de suculentas recuerda agosto la última fecha para sembrar hermosas suculentas y no no te preocupes el granizo vino vino el polvo vino el granizo ahorita mis suculentas andan algo manchadas pero les vamos a estar arreglando el jardín no te preocupes esto siempre pasa y las suculentas decapitadas como que pierden algo de fuerza pero ya que estén sembradas mira chula de suculentas que vamos a tener como en el caso de esta joyce mira nada más no parece que la hayamos decapitado lo único malo fue que el granizo vino e hizo de las suyas lastimó un poco las hojas pero como tenemos la maya sombra no fue una granizada que las rompiera que las destruyera completamente dentro de unos tres meses ellas van a estar hermosas nos vemos hasta la próxima